10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Provincia Seguros, una camioneta y nos preparamos para la gran travesía del 24 de enero, según Rosario Ariganelo, la travesía sobre arena más grande del mundo. Como aperitivo, aquí nos subimos a la Ranger y empezamos a acelerar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sobre la seguridad que tienen que tener en la playa para no tener accidentes. Todas las medidas de prevención para andar por los médanos. Y la clínica es abierta a cualquier marca. O sea, cualquier persona que quiera venir a hacer una capacitación de manejo 4x4 relativamente básica. empieza muy básica y terminan andando por lugares que la gente se sorprende en una hora y media de andar por los médanos ya empiezan a andar bien nosotros lo que hacemos es que les damos una clase teórica a una hora con fotos para que ellos vean las cosas que van a encontrar en los médanos porque ellos piensan que la playa es lo único que van a encontrar y cuando entran allá adentro es otro mundo después nosotros los llevamos y en cada obstáculo empezamos con un obstáculo chico nos ponemos al lado de cada participante y caminando nosotros al lado lo vamos guiando para que pasen por cada obstáculo una vez que lo pasaron se lo hacemos repetir una vez más lo hacemos repetir otra vez para que lo hagan solos y vamos a un médano más grande y así vamos cumpliendo como etapas durante las tres horas que dura la capacitación donde la persona te diría que sale andando bastante bien cada vehículo acá nosotros tenemos gente que no es cliente de la marca sin embargo los cuidamos, le hacemos hacer otro circuito a lo mejor el auto es más bajo, tiene otra trompa los mimamos porque hay gente que mañana puede ser nuestro cliente pero la idea es que pueden pasar por el stand hay una cartelera con los horarios hay gente que la puede asesorar se pueden anotar como te digo yo en la travesía nocturna, en la travesía de mujeres o en las travesías, en las capacitaciones estas de los sábados a la mañana es todo sin costo, sin nada la Ranger es un vehículo que para el que entiende de manejo es un vehículo que siempre tiene disponibilidad de potencia o sea vos estás trepando algo o estás pasando por un lugar complicado y siempre tenés un margen de potencia guardada abajo del capó que te la entrega o sea en los médanos hoy por hoy creo que es uno de los mejores vehículos después nosotros cuando damos esas capacitaciones le mostramos lo que hace la picape y la gente no lo puede creer esa es una de las cosas después hacemos travesías para familias como hoy a la noche vamos a hacer un fogón y a comer algo en los médanos donde llevamos una cantidad de familias bastante, somos unas 40 personas llevamos también bajo todas las normas de seguridad todos tranquilos, estamos llevando chicos familias completas que son nuestros potenciales clientes y después hacemos otras actividades como son travesías para mujeres vienen a más que mujeres, tenemos una instructora mujer algunos pilotos son mujeres y donde paramos en los médanos en un lugar bastante alejado donde tenemos un común oasis donde paramos a tomar el té, a comer unas tortas donde las mujeres que quieren pueden empezar a manejar por lo mejor el marido tiene camioneta y no se la presta o se empieza la de siempre la pelea marido y mujer entonces nosotros tratamos de que aprendan a manejar hacemos un circuito simple y se largan a manejar dejamos de lado por un momento la aventura y nos metemos con la docencia porque Ricardo Zanero junto a Direct TV lleva adelante varias clínicas de rugby en distintos lugares de la costa atlántica ustedes saben que Direct TV apuesta fuerte por el deporte la Copa de la Urba lleva su nombre entre otros eventos importantes del deporte y acompaña a Ricardo en esto de transmitir los valores de un deporte tan lindo y tan importante aquí lo más importante estamos haciendo un centro de perfeccionamiento para juveniles de 15 a 19 años y básicamente trabajar mucho el tema de las destrezas básicas los puntos de encuentro, el duelo, la toma de decisión que a veces los clubes no tienen mucho tiempo entonces nosotros les damos algo intensivo durante 5 días o por la mañana o por la tarde o todo el día como quieran y lo realizamos en Villa Gesell Rugby en el Club Camarones de Pinamar en Miramar Rugby y en Sporting de Mar del Plata algo que para alguien que recién está empezando y que capaz tiene diferencias con sus compañeros es un buen momento para ponerse a la misma altura y para los que ya saben perfeccionar siempre viene bien Me piden mucho primero nosotros ponemos muchos videos antes de cada sesión de lo que vamos a hacer entonces a partir de eso empiezan a preguntar sistemas de juego sistemas de defensa cosas que no es habitual que ellos lo entrenen y menos a una edad de 15 años entonces cuando ellos piden mucho se les muestra se les dice más o menos los sistemas que se están utilizando pero obviamente no se los enseñamos ahí básicamente les mostramos un poco lo que se está haciendo actualmente pensar que digamos estos campus se hacen mucho se van afuera se van a Nueva Zelanda se van a Sudáfrica y acá no lo hacemos bueno la idea es empezar el primer puntapié inicial para esto y la idea es hacerlo todos los años gracias a Dios me han ayudado muchas marcas tengo Banco Provincia que es el main sponsor digamos de todos los campus también Direct TV que me apoya muchísimo me ha dado pelotas me viene a dar charlas muchísimas empresas que gracias a Dios me están apoyando mucho yo les quiero contar que el sueño de marketing registrado y su espacio nació el verano pasado se trabajó durante todo el año junto a la municipalidad de Pinamar pero pusimos la piedra fundamental el 11 de noviembre fue una construcción récord y por supuesto para llevarlo adelante tuvimos que ir a golpearle la puerta a nuestros amigos a las empresas que nos acompañan durante todo el año que ciegas solo con escuchar el proyecto nos acompañaron ACA Salud es una de ellas y dijo yo quiero estar en el espacio saludable que hoy comanda Dante Cabello que lleva adelante Aerobox Zumba Localizada Funcional TRX cada día permitiendo a cientos de personas llevar adelante distintas actividades siempre vinculadas al deporte y la salud y por supuesto no podían no dejar de visitarnos estuvieron con nosotros y activaron con gimnasia con entretenimiento y con una sonrisa como siempre ACA Salud nos tiene acostumbrados que he dicho ya de paso es sponsor oficial de la Liga Nacional de Básquetbol y del seleccionado argentino de voleibol ACA Salud es el primer año que está participando activamente en una temporada de verano para nosotros para todos los que formamos parte del área de marketing esto era un desafío y queríamos por un lado estar acompañando a nuestros afiliados y por otro contarle nuestra propuesta comercial nuestra propuesta de valor agregado al resto de las personas que todavía no la conocen nos propusimos como objetivo estar en diferentes lugares bueno uno es acá en el parador de marketing registrado con clases de gimnasia abiertas gratuitas todos los días y también estamos en Mar del Plata con una brigada promocional ahí salimos en búsqueda de la gente y los invitamos a que participen de una trivia interactiva y que se lleven muchísimos regalos que tenemos para todos ellos y también estamos activando los partidos más importantes del verano de la Liga Nacional de Básquet y por otro lado nosotros tenemos mucha cantidad de afiliados en la zona de Rosario así que cerramos un acuerdo con el balneario La Florida y ahí también toda la gente de Rosario se puede acercar para disfrutar las playas del río Paraná y también para participar de una agenda deportiva y musical muy pero muy importante durante todo el 2018 vamos a seguir trabajando con la Liga Nacional de Básquet con la selección masculina de volei cerramos hace muy poco también un acuerdo con el club de corredores y la idea es poder seguir trabajando en esa dirección sumando más cantidad de deportes y presencias activas en diferentes momentos del año para estar cerca de la gente y como les decía antes contando todo lo que tiene ACA Salud para ofrecerles venimos trabajando con las activaciones con campañas de comunicación en medios tradicionales y sumamos una pata muy fuerte que tiene que ver con todo el contenido en redes sociales apuntamos a crecer en cada una de las redes y en el 2018 vamos a seguir digamos profundizando ese camino de trabajo la idea es crecer en cantidad de seguidores y volcar cada vez más cantidad de contenido que sea de interés para nuestros seguidores para nuestros afiliados nos vemos en el próximo video en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina